Rolando Fontana de la Sociedad Rural de María Grande, bueno, en un previo a una charla técnica en esta semana, donde, bueno, va a haber muchísima actividad en la rural, tendiendo a lo que se viene, ¿no?, esta muestra a este próximo fin de semana. Bueno, ¿cuáles son las expectativas, Rolando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Luis. Bueno, sí, la verdad que largamos la semana de la rural, ya esta noche es la primera charla técnica, la verdad, con muy buen marco de gente. Mañana son dos charlas, una a la mañana, una por la noche, lo mismo el jueves. Y la verdad que la expectativa es muy buena, porque dan una lluecita para el jueves, y después el sábado y domingo buen tiempo, así que por ahí estas exposiciones a cielo abierto son la limitante, ¿no? Y la muestra ya está armada, se está armando, completa, vendida, con expectativas, con una lista de espera de expositores para ver si queda algún lugarcito. Así que la verdad que María Grande siempre se prepara, el Museo de la Maquinaria siempre se prepara con alguna novedad. Así que, bueno, ansioso de que llegue el día y con la presencia de todos, ¿no? Contar con todos. Me imagino, Rolando. Bueno, sábado con la apertura de la muestra, con un remate que se va a estar dando aquí, con un almuerzo, con un acto oficial. Contanos qué va a pasar el fin de semana. Bueno, una vez que terminemos las charlas, el día sábado es el día de la inauguración, a la mañana va a haber un remate de vientres, primer remate de vientres, que remata la ganadera, y al mediodía un almuerzo tradicional, y a las 14.30 la inauguración. Después el Museo de la Maquinaria Antigua va a hacer su show, y bueno, y por la noche el espectáculo, ¿no? Que van a haber danza folclórica, Vilat, Juan Manuel Vilat, Cerramos con Trinidad. El domingo lo mismo. ¿A qué hora que abren la puerta a la mañana del domingo? El domingo a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. 10 de la mañana ya se abre la puerta, los dos días son 4.000 pesos por día la entrada, el estacionamiento a cargo de los bomberos, como es tradicional. Y el domingo, bueno, lo mismo, el Museo de la Maquinaria, a la tarde, con el show, que es lo que identifica a María Grande de alguna manera, y bueno, por la noche en el escenario abrimos con un cruz cuateño, con don Juancito Buenaga, después seguimos con un artista local, Cristian Retamar, y cerramos con Germán David. Y bueno, la oferta gastronómica, el comedor, la cantina de la rural, carries, ventas de torta asada a la peña tarragocera, bueno, todo lo que hace para que venga la familia, viste, y tenga el pelotero, la plantita. Atractivo para toda la familia. Claro, hacerla del recorrido, viste, para que puedan entretenerse todos, ¿no? Siempre decimos una muestra para todos las edades, ¿no? Y de paso, como dice Nincho, hacer de lo antiguo algo, una novedad, ¿no es cierto? Porque de las máquinas viejitas, ellos las exhiben como novedades, aunque parezca mentira, porque hay chicos que no conocieron. Y te puede decir que el 70% no la conoce. Claro, tal cual, bueno, el que lo hable él, pero están trabajando, inclusive están en un proyecto como para mostrarla a una máquina bien, o sea, que sirva de escuela, de alguna manera, decir, ¿no? La verdad que en ese sentido el museo siempre aporta lo suyo y ya con gentes de diferentes provincias se nota en la actividad del pueblo ya, porque hoy me tocó tratar de conseguir una plaza y ya... ¿Ya está todo ocupado? Sí, ya está todo ocupado. Así que, bueno, eso también nos da una medida de lo que se espera, ¿no? Claro. Rolo, para la gente de Campón, ¿con qué se va a encontrar aquí? ¿Qué herramienta? Fierros de todos los colores, vehículos y maquinaria en general, con tecnología. La verdad que hemos tratado de vestirla con las cooperativas que operan acá en la zona, todas representadas, con un sector ganadero, con maquinaria para la agricultura, para la ganadería. O sea, en ese sentido, viste que Marielande trata de ser un poco como la puerta de la ganadería, pero a su vez estamos inmersos en una zona agrícola, entonces, al ser un poco la única muestra de acá del departamento Paraná, tenemos que tratar de hacer la variedad, ¿no? Atender a todos los rubros y los estar internos, mostrar la metalúrgica de acá de Marielande, mostrar lo que es la parte de los artesanos de acá de Marielande también. O sea que, bueno, esa es la idea, ¿no? Que sea la oferta variada para todas las familias, como te decía, y bueno, y ahora con el pronóstico de buen tiempo, bueno, ya más tranquilos de alguna manera. Bueno, muestra dónde se puede hacer el negocio, imagino. Esa es la idea. Esa es la idea, que todo el mundo que venga pueda ver, bueno, después estará en cada cual, cerrar o no, pero a ver, por algo la expectativa de los expositores, Luis, o sea, si un expositor, vos decís que vas a hacer la exposición y a los 15 días tenés la exposición vendida completa, es por algo, ¿no? Hay interés. Hay interés, más allá de las expectativas, más allá de que se salió de una sequía, que hay que empezar a mover la reposición de maquinaria, todo lo que afecta al sector, ¿no? Pero más allá de eso, se ve que el interés está, o bueno, y lo mismo en el pueblo, ¿viste? Porque los chicos de los stand, de los artesanos también, queda gente siempre sin lugar, pero bueno, la capacidad tiene un lugar y nos lo podemos agrandar, ¿no? Bueno, y la gente de campo, la expectativa es, la gente de campo tiene esta particularidad de que, bueno, le interesan un poco los números, pero le interesa trabajar, sobre todo. Sí, la verdad que sí, los números que están siempre predispuestos a la acción del clima, que venimos muy golpeados, ¿no? Pero bueno, las ganas de trabajar se ven en interés. El año pasado, cuando la dinámica, quedamos todos asombrados, la cantidad de público y de público joven, o sea, uno dice a veces, no, la juventud, esto nos demuestran que no, o sea, a veces es la sensación que a uno le da, pero cuando vos organizás algo, se llena de público, vos pones un dron en exhibición y se llena de chicos queriendo verlo, o ahora que hay unas charlas sobre ganadería, sobre también mucha gurizada, vos estás viendo entrar, justo cuando nosotros estábamos acá, están ingresando al predio, la verdad que entonces eso te pone bien y ahí es donde nosotros tratamos para incorporarlos y de alguna manera lo real es eso, representa eso, y en esta semana abre las puertas y gracias a Dios con acompañamiento, ¿no? Sin duda que la tecnología seduce al joven para que traerlo al campo, ¿no? Al tamba, cualquier tipo de producción. Es lo que explica Nincho siempre con el tema de la maquinaria, o sea, los principios de la cosechadora son los mismos básicamente, pero lo que ha hecho la tecnología ahora es hacerlo más sencillo, más controlable, entonces por ahí a un joven hay que mostrarle que la tecnología es eso, el control facilita las tareas, las comodidades, pero a su vez los principios siguen siendo los mismos, entonces eso es lo lindo, ¿no? De que el abuelo venga y diga, mirá, nosotros trillábamos con esto hace 60 años, y si el chico tiene alguna curiosidad se va a dar cuenta que el principio es similar, ¿no? La invitación para este fin de semana, Ror. Sí, 21 y 22, lo esperamos a todos, la verdad que, bueno, está todo dispuesto, llegamos con buen clima y los esperamos para que se den una vuelta al Marigande, que seguro Marigande los va a sorprender con algo. Muchas gracias y mucha suerte. No, a vos, Luis, ¿eh? No, 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 no.